Música Hola, yo soy Katia Niño Hola, yo soy Ángel Morales y somos fundadores de la cervecería Ángeles Zaragoza Y pues mira, nosotros llevamos unos 7 años que empezamos el proyecto como tal La intención de nosotros era justamente que nos gusta mucho la gastronomía y nos gustaba complementarlo con algo más para que fuera como una experiencia más completa entonces la manera de hacerlo pues era justamente con una bebida que iba a complementar lo que es la gastronomía en sí, platillos en específico que habitualmente comes como mexicano o sea, realmente no buscábamos algo que fuera como muy de especialidad pues yo soy ingeniera biotecnología Ángeles Mercadólogo entonces fue como de pues tú haces la cerveza tú te encargas de la producción yo me encargo de la comercialización, de las ventas y fue como dijimos, no, pues somos el equipo perfecto y en realidad ya cuando nos metimos en esto nos dimos cuenta que en realidad no es tan fácil o sea, sí es muy difícil emprender hay que pasar toda una serie de obstáculos los que hoy en día aún no hemos logrado superar pero afortunadamente creo que todo lo que hemos aportado como equipo pues nos ha ayudado a llegar al punto en donde estamos ahora y obviamente pues también todas las personas que nos han apoyado así es, ya llevamos siete años de trayectoria y de estos siete años hemos tratado de perfeccionar nuestra receta cinco años fueron de creación, desarrollo tanto de las mismas cervezas y también de la misma identidad que queríamos que fuera como una identidad muy pulcra que reflejara lo que es la cultura cervecera y la cultura poblana tal cual nosotros estamos inspirados en Puebla y cada una de nuestras cervezas están inspiradas en la personalidad de un mexicano aterrizadas a la característica de la esencia en sabor y aroma de cada una de ellas como tal, su estilo base son cervezas tradicionales en cada uno de los, digamos, de los países bueno, para empezar, estamos inspirados en personalidades de un mexicano cada una de las cervezas está aterrizada a las características que tiene la cerveza junto con sus atributos en este caso, esta cerveza se llama Bienandante Baisen es un estilo de trigo porque eso es lo que significa en alemán Baisen, es trigo y es una cerveza refrescante, frutal y con una nota especiada el porqué del rojo es por la sangre que se derramó en la batalla del 5 de mayo después de ahí tenemos esta cerveza que el nombre es Errante Abadía es un estilo de abadía te debe recordar a las cervezas locales de Bélgica es una cerveza muy maltosa también y tiene notas a frutos pacificados, pildoncillo, cirula pasa y justamente el azul es por la toma que te da al amanecer en Puebla con los volcanes de lo que es el Popo y la Malinche es ese azul que nos arroja después de ahí tenemos esta que es un Stout su nombre es Dos Caras Stout es una cerveza oscura que tiene notas a chocolate y tostados que te recuerdan al café y también está inspirada en el verde del chile poblano y para concluir como todos los elementos se destaca el dorado por el barroco que se utiliza mucho en la ciudad de Puebla o en las iglesias de Puebla el color de cada, digamos de fondo de textura de la etiqueta es por el deslavado que hay en los muros de la ciudad de Puebla o en el centro de Puebla centro histórico de Puebla y justamente todos tienen una tipografía aterrizada al estilo de la cerveza retomando que pues en Puebla es como mucho el tema de las iglesias y en las iglesias se representa a los ángeles como querubines en sí es la fusión entre un perro que es un Pú porque como está chiquito y gordito todo arrugadito se parece a un querubín justamente que también está chiquito y gordito entonces es la fusión entre este perro con un querubín y nació un perruín en sí es un Pú con alas esa es la intención del lobo porque también hace referencia a lo que es Puebla y justamente también es un vínculo de unión entre Ángel y yo y significa el comienzo de algo en sí la referencia es porque ese perro en la vida real existe es mi mascota se llama Benito y Ángel me lo regaló entonces también es como esa personificación del lobo como tal para que una cerveza sea repetitiva o sea que tenga estandarización en sabores es que tengas una bitácora y lleves un control de lo que es tu proceso para que pueda ser repetitiva constantemente lo más importante es tener el equipo profesional cuidar temperaturas de maceración cuidar temperaturas de fermentación cuidar temperaturas de maduración y cuidar la inocuidad en la parte del embotellado justamente sanitizar todos tus elementos de trabajo y pues desarrollar prácticamente lo mejor limpio posible de hecho la idea es que se utilicen los detergentes alcalinos para sanitizar todo que son grado alimenticio y podamos desarrollar muy buenas cervezas y que sean constantemente repetitivas que sean siempre estándares que tengan carácter la única diferencia entre una cerveza industrial y una artesanal simplemente es el volumen de producción y ciertos adjuntos que se utilizan para elaborarlo en sí pues las grandes cerveceras no utilizan 100% malta como lo hacemos las cervecerías independientes ellos realmente pues extraen azúcares de cereales que son de bajo costo es por eso que son cervezas demasiado ligeras y una cerveza independiente tiene muchísimas más cualidades porque es 100% malta entonces ese ingrediente principal que es la malta pues aporta muchísimas cualidades a una cerveza bueno los precios van dependiendo el estilo de cerveza pero pues varían desde 35 pesos hasta 55 pesos dependiendo las características y la temporalidad de cada una de ellas principalmente ahorita en redes sociales a través de redes sociales pueden hacer los pedidos a través de la página web que es ángelesaragoza.com y bueno también hay un depósito que está enfrente del mercado Zapata que se llama lonja mercantil ahí siempre van a tomar nuestras cervezas por el precio digamos de mayoreo es el precio de fábrica directamente pero también nos pueden encontrar en muchísimos restaurantitos bares, tap rooms en Puebla en Ciudad de México tenemos un poquito en presencia en Guadalajara y en Monterrey